¡Suscríbete al canal! Pues a veces se me despistan las cosas, pero sí diría que es mañana o dentro de un par de días. No sé realmente, pero más o menos debería de ser mañana. Bueno gente, quería comentaros... ¿Frame Protect? Claro que sí. Este es un gran plugin que la verdad poca gente usa, pero bueno, yo lo encuentro muy útil ya que nos permite proteger ciertas cosillas. Lo he estado produciendo, pero con tal de no hacer reloj, porque a veces mi PC se cae. Bueno, si os fijáis en la parte de abajo, tengo muchas cosas abiertas y estoy enviando muchas cosas, porque hace unos cuantos días que no me puedo conectar al ordenador y tal. Y bueno, pues estoy haciendo un montón de cosas para que vosotros podáis disfrutar del nuevo servidor de la 1.7.2, que la nueva versión está dentro de muy poquito. Ya solamente me faltan tres plugins por configurar y uno de ellos por traducir y ya estará aquí. Bueno, pues hablando de eso, de Tejacas, de la nueva versión de mi servidor y todo eso, bueno, pues os he traído este plugin, el Framework Protect. Bueno, pues si os habéis fijado, cada vez que ponemos y eliminamos un cuadro, pues nos vais poniendo esto. Y diréis, ¿y los mierda cuadros estos? ¿Para qué coño sirven? Vale, por ejemplo, pues para hacer un mapa lo grande y a lo guay de esto. Bueno, podemos hacer varios mapas, yo los tengo aquí guardados en mi baúl. Vale, los tengo así puestos, cada mapa de estos es esta sección de aquí, empezado por aquí. Perdón por ir volando. Vale, pues he empezado por esta sección de aquí y luego he hecho estas de aquí abajo y tal. Y bueno, pues nos quedan así, pero al fin y al cabo, ahora pongo ese mapa de ahí y clic. Y nos queda un mapa perfecto en cuanto lo coloque bien. Bien, genial. Y así la gente, por ejemplo, no se puede perder estilo centro comercial y aquí con el puntito de tú estás aquí. Todo eso lo podemos hacer aquí a gran escala y aparte también podemos poner marcos a vender cosas o lo que no se nos ocurra. Y bueno, que tenemos un montón de cosas, por ejemplo, pues puedo poner esto, puedo poner un marco dentro de un marco, puedo poner unas goticas. Mi super mapa, una brúcula, bueno, lo que se nos ocurra. Como sabéis, bueno, pues le podemos darle las vueltas y tal. Y antes, ¿qué sucedía? Que muchos usuarios clicaban aquí en la parte de abajo y rompían el marco de los grandes cabrones. Realmente no me acuerdo si este plugin ya lo saqué en un vídeo anterior, pero bueno, lo vuelvo a sacar porque para recordar viejos tiempos y eso. Y que este vídeo, pues espero que esté bastante mejor. Bueno, pues como habéis visto, los nuevos plugins, bueno, algunos de los plugins que vienen con letritas y tal, con los nuevos tipos de botas, por ejemplo, esta de aquí, que son las Goldflip Bots. Pues nos viene también con las letras y bueno, el resto de ítems pues quedan completamente protegidos. Podemos girarlos y tal y cualquier usuario que intente romperlos no podrá. Bueno, como habéis visto, pues he dejado aquí tres marcos y os voy a enseñar un poquito cómo es. Los comandos es fphelp, perdón, con espacio, help. Bien, y tenemos estos comandos de aquí que la verdad que son muy poquitos, pero nos van a ir muy bien. FpProtect, esto de aquí lo podemos usarlo nosotros con FpProtect que es para proteger el marco o podemos directamente irnos a las configuraciones y ponerlo para que ya siempre sea automático que se protejan. FpRemove, bueno, que es para eliminar la protección. FpInfo, que es para saber de quién es. Voy a hacer este. Fp, perdón, la barrita. FpInfo, clicamos en uno cualquiera y como veis, Isim es el nombre de este ítprime. Lo estoy agradeciendo, pero como os comento, pues aún no sale porque no le he dado al reloj. También vamos a probar FpRemove para que veáis que todo funciona perfectamente. Bueno, como veis, este... Has desprotegido este frame, este de aquí. Si volvemos a hacer FpInfo, nos dirá que no es de nadie. También FpReload, también se puede hacer. FpLang, que es para el lenguaje, pero en este caso solamente tengo la hoja de inglés, pero podemos cambiarlo cualquiera. Y FpOwner, que viene a ser el último comando que viene. FpOwner, pues es para darle, por ejemplo, a un... A un frame, un owner en especial. Por ejemplo, FpOwner. Diaverso, utilizo Diaverso porque sé que se conectó. Y ahora este frame, o sea, esta... ¿Cómo se llame esto? Este marco, pues es de Diaverso. Y aquí nos pone Diaverso es el owner de este frame. Bueno, pues simplemente es eso. Os voy a ir enseñando un poquito las cosas de este plugin. ¿Por qué? No es que traiga excesivo. Simplemente nos trae esto para poder crear nuestras tiendas, nuestras colecciones, bueno, lo que se nos ocurra. Y lo bueno de estos frames es que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues voy a colocar un ítem que lo tenga. No sé, uno de ellos cualquiera. Un árbol, por ejemplo. Voy a eliminar el árbol de mi inventario. Como veis, no tengo ningún árbol de mi inventario. Y dándole a la tecla de la ruedecita, click y ya tengo el arbolito. Eso también es muy útil, por ejemplo, para cuando nos hemos creado una gran colección de espadas. Bueno, imaginaos una colección de espadas con nuestros petos y esas cosas. Y decimos, ostras, es que los he encantado, pero no los quiero perder. Bueno, pues si tenemos Game Mode, aunque los perdamos, siempre podremos ir a nuestro marquito, hacerle click y click. Y recuperaremos nuestras espadas y, bueno, nuestras cosas encantadas o cualquier cosa que se nos ocurra. O, por ejemplo, yo qué sé, pues como solamente hay un dragón, pues yo fui el ganador del dragón. Y todo el mundo podrá ver que nosotros hemos ganado la estrella de dragón o yo qué sé, un huevo de dragón. A ver si lo encuentro. No. Pues no, no lo consigo encontrar. A ver si lo encuentro por aquí. No, tampoco. O, por ejemplo, yo soy ganador de un premio que por cada premio, pues nos dan una botella de experiencia, lo que sea. Bueno, cualquier cosa que se os ocurra podéis ponerlo aquí en los frames, que siempre quedan guapos. Y en nuestras casas, pues siempre queda una grata colección y divertida. Bueno, como podéis ver, también podemos eliminarlos, podemos incluso girarlos. Bueno, esto ya venían los frames, pero bueno, lo más importante es que no nos lo roben y, aparte, que no nos lo roben es que los frames sigan teniendo sus utilidades. Como os habéis fijado el mapa, igualmente, si, yo qué sé, pues al ponerlo me he equivocado, digo, mierda. Este lado, en cambio de así, va así, por decir algo. Bueno, pues lo podemos girar, bueno, queda perfecto, queda genial, quedan todos guays. Alguna errata por ahí, algún problemilla por allá, pero bueno, nada del otro mundo. Siempre queda guapo, esto de aquí no es que se le pueda dar mucha vuelta, pero... Bueno, pues esas cosas que molan. Bueno, os quería recordar lo de Tejacas, que ya está a punto de salir y si no ha salido todavía, o sea, si no sale mañana, es que sale dentro de muy poco. Y bueno, comentad otras cosas, es que like, suscribíos, sobre todo suscribíos. Y lo más importante de todo, comentad que nunca viene mal. Y la última cosa es que me compartáis. Todo el mundo quiere saber de plugins, todo el mundo quiere saber qué servidor es el que tengo ya en descarga, qué versión, la pro, la maximum, cuál de ellas, cuánto hay que pagar por descargarse el mejor servidor que pueda existir. Bueno, cualquier cosa. Compartidme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!